Fallece Jules Bianchi, el piloto francés de Fórmula 1, ha muerto tras nueve meses en coma a causa de un accidente sufrido en el Gran Premio de Japón. El 5 de octubre de 2014, el joven de 25 años perdió el control de su monoplaza e impactó contra una grúa que retiraba otro vehículo accidentado en el circuito de Suzuka.